Hola, soy David Ortega y nada, en este vídeo vengo a decirte que sabías que no estamos explotando al 100% ni las impresoras 3D, ni la tecnología de impresión 3D mediante FDM, ya que nosotros estamos acostumbrados a que el eje Z se mantenga siempre a la misma altura en cada capa. Pero si te digo que esto se puede modificar para que el eje Z se mueva aunque estemos en la misma capa, pues nada, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar cómo hacer figuras no planas, así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario, os te agradezco muchísimo, suscribiros, activar la campanita y recordar que aquí abajo os dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, además seguirme en Instagram que es arroba dorcu y uniros a mi grupo público de Telegram que como digo toda la descripción de este vídeo además. Y además ya sabéis que todos los enlaces que voy a, digamos, a mostrar en este vídeo pues también están en la descripción del vídeo. Tengo que decir que esto es una tecnología que lleva muchos años desarrollándose por empresas y particulares y que a día de hoy al hacer una figura no plana pues es bastante complicada debido a los diferentes software que tenemos que instalar y también a los diferentes comandos que tenemos que utilizar pues ya sea en Linux o en Windows. Pero como vi otros canales de habla inglesa habrá sobre esto y también pues fue un vídeo que me recomendó mi amigo Ludos, pues nada, simplemente me puse a investigar ya que yo también quería probar este tipo de tecnología y así poder también hacer mis propias pruebas a imprimir en piezas 3D en no plano. Como podemos comprobar en Google hay mucha información en inglés y en la web de GKF Day hay una entrada de 2016 donde explica bastante bien este tipo de impresión. También vi en el canal de CNC Kitchen que hablaba sobre esto así que como digo pues me puse a investigar y a trabajar para poder hacer mis propias pruebas. Así que me puse a investigar por GitHub y encontré un repositorio llamado Curvy Slicer y fue el que decidí a probar en mi sistema operativo Windows. Y nada, para preparar los STL pues hay que instalar una serie de programas así que sin entrar mucho en detalle te voy a decir cuáles son y cómo se instalan y sobre todo en qué orden para que tú también puedas hacer si quieres pues estas pruebas de impresión en no plano. Que también te digo que como ya sabes pues te dejo también los enlaces de la descripción del vídeo para que tú también puedas descargarlo. Para este vídeo utilicé una máquina virtual de Windows ya que pues en mi ordenador tenía ya todo instalado y configurado y funcionando sobre todo y no quería digamos pues desinstalar todo para que luego no funcionara así que nada, me puse un Windows 10 limpio, una máquina virtual y empecé pues con el proceso de instalación de software. Pues nada, aquí tenemos la máquina virtual que vamos a ir viendo pues correr en Windows 10. Y nada, vamos a ir al software que hay que instalar. Que ya tengo por aquí pues una carpeta preparada y este es digamos pues el software con su orden. Así que nada, el primer paso es instalar el Visual Studio Code que como digo pues todos los enlaces están en la descripción del vídeo. Este software es realmente un software de edición de código ya sea de PHP, HTML, todos los lenguajes de C++ que como estoy viendo pues simplemente es siguiente, siguiente. Así que nada, vamos a esperar a que termine y continuamos instalando software. Perfecto, pues ya lo tenemos aquí instalado. No voy a ponerle para que se ejecute. Y el segundo software que tenemos que instalar es el CMake, que estoy instalando yo la versión 3.22.3. Así que nada, vamos a instalarlo. Este también es simplemente pues siguiente, siguiente y listo. Por cierto, en esta opción sí hay que añadir pues que añada el pad al current user. Así que nada, siguiente. Y instalamos el software. Bueno, perfecto, pues ya tenemos también este software instalado. Así que nada, vamos con el siguiente. El siguiente es Slides SL, que este digamos es el laminador que va a hacer que las figuras pues sean no planas. Y por cierto aquí nos está diciendo que nos falta aquí pues el Visual C++, así que vamos a también a darle que lo instale. Y nada, una vez que termine esto pues instalará. Perfecto, aquí ya está instalando el programa. Aceptamos el típico contrato que nadie lee y listo. Y siguiente, siguiente y a instalar. Y bueno, el Pluser Leicer si lo queréis instalar pues lo instaláis. Y si no, pues realmente no hace falta. Yo como siempre sabéis, pues siempre uso Cura. Pero bueno, hay gente que le gusta más el Pluser. Y la página también recomienda instalar Pluser. Yo lo voy a instalar pero realmente no hace falta. Vale, ya por último pues instalamos estas librerías. También de C++, así que nada, con esto ya tendríamos pues todo el software instalado. Perfecto, ya estáis viendo que ya está todo instalado. También es importante que vayamos a la configuración avanzada del sistema. Tendremos que ir a las variables de entorno. Seleccionaríamos la variable Pad. Y aquí como estáis viendo pues nos falta agregar la ruta de C Windows System 32. Ya que si no luego los comandos, algunos comandos nos van a dar error. Así que nada, nos vamos a System 32. Copiamos esta dirección y la agregamos aquí en el Pad de las variables de entorno. Para que como digo, no nos fallen luego los comandos. Así que con esto tendríamos ya otra parte terminada. Y tendremos que reiniciar el equipo. Una vez instalado todo, tenemos que ir a la carpeta Resource. Dentro de lo que hemos descargado del repositorio de GitHub de Curvy Slicer. Entramos en Curvy, copiamos la carpeta de Curvy y nos vamos al App Data. Nos vamos a Ice SL. Luego nos vamos a la carpeta de Printers. FFF y aquí pegamos esta carpeta que hemos copiado, como digo, pues del repositorio que nos hemos descargado de GitHub. Así que nada, con esto ya tendríamos todo listo. Así que ahora simplemente tenemos que abrir un CMD. Nos vamos a la ruta donde tenemos lo que nos hemos descargado de GitHub. Y ejecutamos el siguiente comando. Y este es un archivo que es un archivo STL que está dentro de la carpeta de Models. Que ya viene por efecto en lo descargado. Que ya viene por efecto. Todo depende de la potencia que tenga nuestro ordenador. Y bueno, ya una vez que termine, pues tendremos nuestro archivo .gcode en formato de no plano. Perfecto y como estáis viendo, pues el último mensaje que recibimos es que el Gcode se ha generado en la misma ruta donde teníamos el .stl. Así que nada, vamos con el siguiente paso. Por cierto, una vez que se ha generado el .gcode con este método, pues no tiene el archivo .gcode, no tiene un encabezado. Por lo que tendremos que coger uno de nuestra impresora. Entonces vamos a configurar nuestra .artd.genius, por ejemplo, con la boquilla .04. Y vamos a simplemente, pues vamos a coger cualquier archivo que queramos. No hace falta que sea el propio .stl, podemos coger cualquiera. Pero bueno, yo voy a coger el mismo con el que hemos hecho este método. Así que cogemos el .wink.stl. Simplemente le damos a segmentación, guardamos en disco, lo voy a guardar directamente en la misma ruta donde tenemos el que se nos ha generado con el software. Y este lo vamos a diferenciar porque pone AG de Artillery Genius. Así que nada, le damos a guardar. Perfecto y lo que tenemos que hacer es abrir el archivo .gcode que nos ha generado el programa, que es este. Lo vamos a abrir con un editor de texto. Yo en mi caso pues lo voy a abrir con el Sublime Text, que es un software que a mí me gusta bastante para el tema de editar código. Así que nada, lo abrimos. Aquí lo tenemos. Y también vamos a abrir el archivo que nos ha generado el software Cura, que como estoy viendo es este que pone AG. Así que nada, también lo abrimos con el Sublime Text. Vamos a seleccionar el programa. Lo buscamos. Y ya tendríamos aquí los dos. Vamos a separarlos. Vamos a poner este por aquí y este por aquí. Y como estáis viendo, pues este archivo que es el que nos genera el método del Z no plano, pues no tiene una parte de encabezado. Cosa que aquí, este que nos ha generado Cura, sí que tiene la parte del encabezado con los parámetros de nuestra impresora. Así que de este archivo que nos ha generado Cura, pues vamos a copiar hasta donde empieza ya el X, lo que sea. Así que todo lo que está por encima, lo copiamos. Nos vamos al archivo del programita y lo pegamos encima. Así que nada, botón derecho, pegar. Y ahora este G-Code, que es el que hemos generado a través del Curvy Slicer, pues ya estaría preparado para ser impreso con nuestra impresora 3D. Así que nada, simplemente ya lo hemos guardado, lo metemos a tarjeta SD y le damos a imprimir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, una vez que ya tenemos la pieza terminada, pues este sería el resultado. La verdad es que los laterales tengo que decir que no han quedado muy muy bien, como estáis viendo, han quedado hay unas marcas un poquito feas, pero lo que sí que tengo que decir es que la parte superior, la parte de arriba, pues es impresionante como queda de liso. Y bueno, pros y contras que podemos sacar de este método de tecnología, pues como queréis llamarlo, pues que bueno, como habéis podido comprobar, pues es que hay que instalar miles de programas, bueno, miles no, pero hay que instalar muchos programas que te pueden dar fallo, hay que usar comandos para hacer pues piezas no planas. Y a mí a día de hoy, pues eso no me interesa, no me sale rentable, yo simplemente he hecho este vídeo porque bueno, quería pues probar este método, esta tecnología y también pues para aprender y para también pues sobre todo enseñaros a vosotros. Lo que sí me ha gustado de esta técnica es sobre todo pues las capas superiores de las piezas que la verdad que son impresionantes, o sea, la parte superior está muy chulo, queda muy liso y también lo que tengo que decir es que haciendo pues este tipo de piezas que son pues no planas, pues obviamente tiene mucha mayor resistencia y nada, la verdad es que como digo, pues este vídeo lo quería hacer un poquito más pues para hacer pruebas, para enseñar este método, para ver si vosotros también conocíais esta forma de imprimir piezas no planas y sobre todo si tienes un método que es más fácil o diferente al que yo he explicado aquí, pues ya sabes, déjamelo aquí abajo en la cajita de los comentarios, así que ya sabéis que un like y un comentario os te agradezco muchísimo, suscribiros donde estáis, activar la campanita y recordar que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas, seguidme en Instagram que es arroba dorcu y uniros a mi grupo público de Telegram, así que nada, dicho esto, me despido, bye bye, hasta luego.